suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido que hemos jugado esta noche en Montjuic contra el Mallorca y que hemos ganado por un gol a cero un auténtico golazo que está dando la vuelta al mundo obra de un chaval de tan sólo 16 años de edad que en mi opinión dentro de poco va a ser el mejor jugador del mundo llamado Lamin Yamal el Barça está en manos de dos menores de edad Lamin Yamal y Kubarsí otro que ha jugado un auténtico partidazo en cada partido Kubarsí me está dejando vamos alucinando con la calidad y la experiencia que parece que tiene 28 años otro que va a ser el mejor central del mundo dentro de dos años pues bien referente al partido como hemos visto amigos culés ha sido un mal partido del Barça partido mediocre primera parte nefasta y ya la segunda parte pues el equipo ha reaccionado por orgullo no hay ninguna táctica el Barça no juega a nada no jugamos prácticamente a nada con Xavi ya desde hace mucho tiempo y hoy pues más de lo mismo jugamos a lo que puede hacer Lamin Yamal o lo que puede hacer Gundogan que hoy no tuvo su día mi opinión el alemán ha jugado un partido flojo hoy o a lo que puede hacer cualquier crack de la plantilla Joao Félix pues lo tengo claro en lo siguiente en verano ahora hay que devolver lo Atlético de Madrid es un pecho frío así de simple y Rafinha pues otro jugador que hay que vender sí o sí en verano y hay que recuperar el dinero que hemos gastado en su fichaje ojo que el fichaje de Rafinha ese problema primero lo tiene que resolver Deco que fue agente de Rafinha y nos vendió gato por liebre tenemos que traspasar a Rafinha mínimo mínimo con unos 70 millones de euros y ese problema lo tiene que resolver quien lo trajo es decir el director deportivo del Barça Deco naturalmente estoy preocupado referente al partido crucial que tenemos el martes de Champions contra el Napoli que hoy por cierto ha empatado a uno en casa contra el Torino pero ha jugado mejor y yo creo que jugando así como hemos jugado esta noche contra el Mallorca lo vamos a tener muy complicado para ganar al Napoli en casa eh esto tiene que dar un giro de 180 grados eh no estoy nada tranquilo referente al partido de vuelta de octavos de Champions contra el equipo italiano de verdad vamos ahora con una parte de mi redacción del partido una vez más sufriendo menos mal que el chaval la ninja mal me ha alegrado la tarde vamos a por ello hostia lo falla lo falla tío dios lo falla me cago en la hostia tío lo falla lo que faltaba señores Mundogan parece que nunca ha tirado un penalti en su vida ver para creer tío eso que es no no madre mía tío madre mía bien bien tío bien que crack Cuba sí tío nos ha salvado vamos y un gol cantado cantado Alanín tío no se puede jugar así macho se puede se pase no tío se pase en la Champions y estás muerto tío no 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 se puede jugar así buena buena pero venga tío bien 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 uy bien Joao bien buena buena jugada ojo minuto 36 cambio por lesión sale Rafinha y entra Fermín López yo creo que no es una lesión creo o quiero pensar que es más bien un golpe que una lesión cruzamos los dedos que viene en Napoli Rafinha sigue igual en su línea vamos tiene que ser venta en verano sí o sí viendo cómo está jugando Mark Yu de verdad no entiendo por qué no está jugando el chaval Vitor Roque sinceramente no lo entiendo vaya pitada minuto 46 de la primera parte una pitada monumental en Montjuic de los aficionados del Barça con toda la razón final de la primera parte de pena el problema lo voy a repetir no solo jugadores sino la manera el estilo el Barça no tiene ningún estilo no juega nada y los aficionados en Montjuic ya están hasta los huevos y no paran de pitar y tienen toda la razón es que es una vergüenza ver cómo está el Barça jugando de verdad y viene y lo peor de todo esto es que viene en Napoli y parecen aviones con nuevo entrenador vamos juegan que flipas vamos 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 dale 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 vamos es flipante como una vez más un chaval de 16 años llamado a la misma mal está siendo el mejor del Barcelona ver para creer por cierto Joao Félix tiene que hacer mucho más en verano el Barça se lo tiene que devolver Atlético de Madrid ojo minuto 60 por fin entra Vito Roque y también Lewandowski el Barça parece que va por la victoria vamos vaya pedazo de crack es que no paro de flipar con él la está rompiendo en cada partido cuidado que este sí que va a ser competencia Araujo en el futuro vamos vamos la min vamos Dios que golazo hostia que golazo ha marcado la min madre mía que crack tío vaya crack lo llevo diciendo todo el año es un crack mundial gol vamos hostia vamos es el mejor ya es el mejor ya es el mejor de Barcelona ya con 16 años ya es el mejor imaginaos cuando tenga 19 o 20 cuidadito cuidadito con la min futuro balón de oro vamos así es futuro balón de oro la min y encima canterano y no pagando como otros ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora Vito Roque dice basta una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Tigrinio está harto de Xavi pero sobre todo muy dolido con él Vito Roque piensa que Xavi le está tratando de una manera muy injusta y que merece muchos más minutos de lo que está teniendo últimamente es más la misma fuente asegura que Vito Roque en su entorno están deseando que se acabe la temporada que se vaya Xavi para empezar la próxima temporada con otro nuevo antenador yo estoy totalmente de acuerdo con Tigrinio Xavi le está tratando de una manera injusta no lo siguiente y además miente es que miente más que habla en la rueda de prensa cuando le han preguntado del por qué Vito Roque no está jugando últimamente y eso que lleva en una hora o menos dos goles en todo el tiempo que ha jugado ponle una hora como mucho pues lleva dos goles el chaval y el egarense ha dicho textualmente en la rueda de prensa previa al partido de hoy con tal Mallorca de que Vito Roque no juega porque tiene por delante a Lewandowski y hoy se ha demostrado que es un mentiroso que tiene delante de él incluso a Mark Yu que por cierto no ha jugado un buen partido hoy Vito Roque ha sido vamos mejor que él de aquí a Lima en la segunda parte es más en mi opinión los mejores del partido de hoy con tal Mallorca fueron Lamín Jamal Cubarsí Evito Roque a ver cómo acaba esto total esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza parza por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos